Música Música Y le pido su bendición Ah, tentó, se te hizo agua a la boca Por esta razón Por el amor que abasta Cantó esta canción Ah, tentó, se te hizo agua a la boca Música Bájate de San Islay Y verás que la inicialidad No me iré a la fuente Con aire de superioridad ¡Vaya! El amor que abasta Acabo contigo El amor que abasta Quedo en mi corazón Por esa razón Por el amor que abasta Cantó esta canción Por esa razón Por el amor que abasta Cantó mi canción Por esa razón Por el amor que abasta Abalasta Cantó mi canción Abala la 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 Música No lo pas No lo pas No lo pas